Antes de ingresar, deben ser desinfectados. La medida busca prevenir contagios por coronavirus en comerciantes, compradores y empleados de la municipalidad que laboran en el mercado La Tiendona. Esta iniciativa de aspersión lo que lleva es lanzarle a los vehículos que van ingresando por medio del sistema de aspersión un amonio especial que se ocupa específicamente para el tema de alimentos. Esto no tiene nada de nocivo para las personas, ni mucho menos daña los metales de los vehículos que se introducen, sino más bien es garantizar lo más que podamos el tema de la sanitización de los vehículos que están ingresando a La Tiendona. A diario entre 500 y 800 camiones ingresan para abastecer los puestos. A esto se agregan centenares de personas que llegan a la central de abastos para comprar frutas y verduras. Aquí vienen llegando, por ejemplo, esos camiones vienen llegando de Guatemala, de Honduras y de todas partes. Pues yo pienso que es bueno lo que está haciendo. Pues me parece buena medida, ¿verdad? Porque así nos ayudamos a toda la población. Aunque hay quienes opinan lo contrario. Esta iniciativa podría extenderse a otros mercados de la capital en los próximos días. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.